En esta temporada tenemos que seguirnos cuidando desde casa o también si cuidemos un centro de entrenamiento tener las medidas preventivas. En esta ocasión presentaremos ejercicios que puede realizar desde casa con trabajo corporal o directamente en un centro de entrenamiento ya en un entrenamiento progresivo. Soy Jonathan Méndez y estamos en Fun Channel Head. Bien, comenzaremos de posición en el suelo con plancha lateral. Recordemos que apoyamos la parte del antebrazo y palma hacia abajo. El codo debe estar orientado hacia la parte del hombro para estructurar completamente nuestra posición. La parte de nuestro cuerpo debe estar completamente rígida y la pierna que está arriba es la que va hacia enfrente para tener el talón y la punta específicos en la zona del movimiento. Comenzamos planta apoyados, levantamos cadera, mantenemos de 15 a 25 segundos de un lado. Recordemos que la pierna que está arriba es la que va hacia enfrente y la pierna que está abajo es la que va hacia atrás. Continuaremos ahora igual la parte de posición en el suelo donde realizaremos un push up, una lagardija completamente, pecho tierra. Estiramos brazos, levantamos piernas para hacer superman y también estabilizar la zona del área lumbar y erectores de la columna. Regresamos a la posición y hacemos nuevamente la parte del push up. Recordamos que la anchura de los brazos va recuerdamente a la anchura de los hombros. Hacemos push up, extiendo, regresamos, push up nuevamente. Tenemos que mantener la parte del estiramiento completo y la posición de la técnica. Realizamos entre 7 a 10 repeticiones. Si ya tienes un poquito de nivel más avanzado, hacemos de 10 a 15 repeticiones. Desde la parte de posición inicial de pie con piernas a la anchura de los hombros, realizaremos un squat, una sentadilla. Regresaremos a la posición inicial y hacemos una patada cruzada para tocar con la mano derecha el pie izquierdo y con la mano izquierda el pie derecho. Piernas a la anchura de los hombros, squat por enfrente, tocamos a frente, squat y tocamos. Hay que hacerlo un poquito más dinámico para hacer el movimiento. Realizamos series en nivel principiante, realizamos unas repeticiones de 10 a 12 de cada lado y un poquito más experto de 15 a 20 de cada lado. Comenzamos nuevamente con la posición de pie, piernas a la anchura de los hombros y realizaremos un desplante hacia atrás de cada pierna. Posteriormente realizamos un salto para potencializar un poquito más el esfuerzo de las piernas. Realizamos desplante atrás, desplante atrás, regresamos, salto y nuevamente desplante atrás, desplante atrás, bajamos, sentadilla, salto hacia arriba. Hacemos directamente 10 de cada lado, sumamos 10 saltos igual, si eres un poquito más avanzado, de 15 a 25 repeticiones. Regresamos nuevamente a posición de suelo, donde en posición de push-up, recordemos que los brazos van a la anchura de los hombros, completamente estirados, hacemos posición de push-up, levantamos cadera y levantamos rodilla, coordinando izquierda a derecha, hacemos de 15 a 20 repeticiones de cada lado para potencializar el entrenamiento en la zona abdominal, zona lumbar y también estructurar el entrenamiento isométrico en las zonas de los hombros. Posición de frente, subimos cadera, contraigo. Mantenemos el movimiento continuo y estructurado la parte de la plancha para no bajar la cadera y contraer la zona hacia arriba. Recuerda que es importante tu carga de entrenamiento y tu planificación de entrenamiento estar enfocados con un profesional. Asimismo, la parte del volumen, obviamente la intensidad que podemos realizarlo, va de acuerdo a nivel independiente de cada persona. Esto lo puedes ir aumentando progresivamente de acuerdo a la resistencia que puedas tener o también el fortalecimiento. Soy Nathan Méndez y estamos en Functional Health.